Seguramente si ya has oído hablar de los sistemas operativos de Windows liteados, puede que te hayas topado ya con muchos videos que hoy en día circulan por YouTube. Ya hace un tiempo en este canal, probamos tres sistemas Windows Lite muy populares. En su momento probamos Minios, y al momento de configurar Delta Lite, podemos escoger el RainMaster o no usarlo. Este cambio se percibe al momento de usar equipos de bajos recursos, como este que tiene un procesador Core 2 Duo, 2 GB de memoria RAM y disco mecánico. Como dato curioso, Windows 10, desde una instalación limpia, cuenta con 258 servicios en ejecución, y Windows 11, desde una instalación limpia, cuentan con 269 servicios en ejecución. En todo caso, incluso estas clases de selecciones al momento de configurar nuestros sistemas operativos Lite, puede activar o desactivar ciertos servicios, como se presenta a continuación. Ahora bien, como hemos llevado una serie de pruebas de equipos liteados hoy, toca Nexus, Ghost Spectre y XLite también. Esta vez sí podrán encontrar los links de estos y otros ISO, en Mediafire. Lo que destaca en común estos tres son tres cosas. Uno, el wizard de instalación está customizado en cada uno como iremos viendo. Dos, nos permite instalar la aplicación de Windows Defender en las opciones de instalación. Y tres, por defecto nos entrega el usuario administrador iniciado, con nombre, administrador y sin contraseña. Hay que tomar en cuenta que se está usando equipo de bajo recurso, para darle una nueva oportunidad. Y como vemos, Nexus es el ganador instalando, ya que es el más ligero. Luego le sigue XLite, que como ya hemos visto es también muy eficiente. Y finalmente Ghost Spectre, una prueba infaltable que debemos hacer. Es la velocidad al arrancar, con el tiempo transcurriendo normalmente. Usando un equipo de 1.5 GHz y 1 GB de memoria RAM, aún podemos ver que XLite es el más eficiente con manejar los recursos de hardware, así sean escasos. Ya que es el primero en iniciar. Luego le sigue Nexus y finalmente queda tercero, Ghost Spectre. Comencemos con un viejo conocido que maneja bien los recursos hardware. Asies estamos hablando de XLite, el cual tiene en total 260 servicios, y solamente tiene ejecutándose 56 por defecto. Sobre su activación. Cuenta con licencia digital tipo Retail. Cuenta con Windows Update. Incluso con escasos recursos, los administra bien en diferentes tareas. Y su velocidad al transferir archivos pesados es buena. Lo cual es una buena señal, porque ya veremos más adelante el rendimiento de los otros. Para este ejercicio, intentaremos instalar el paquete de Microsoft Store. Pero como podemos notar, no es compatible con esta versión de Windows. Ahora al instalar la versión Deploy de Office 2021, vemos que no tiene inconvenientes de ejecutar las líneas de comandos. Por último, vemos que el paquete de Windows Defender se aplica sin novedades. Continuamos con Nexus, el cual usa un poco más de porcentaje de recursos de RAM y CPU. De los 240 servicios, solo ejecuta 71. Ocupa 15.5 GB de disco. Viene activado con clave digital tipo Retail. No tiene inconvenientes al momento de usar Windows Update. Al momento de manejar archivos pesados, Exlite le lleva algo de ventaja en velocidad. El paquete Windows Store no es compatible. Y al momento de intentar instalar el Deploy de Office 2021, presenta problemas con las líneas de comandos. Así que toca instalar una versión desde archivo EXE o MSI. No presenta inconvenientes al momento de usar Windows Defender con todas sus opciones. Por último, hablemos de Ghost Spectre, que por lo visto también administra bien los pocos recursos hardware. Cuenta con 259 servicios, de los cuales solo 74 están corriendo. Luego de resolver problemas de activación, usamos una clave digital tipo Retail. No presenta problemas al momento de buscar actualizaciones, al igual que Nexus. Esta es su velocidad al pasar archivos pesados. Todos estos sistemas, debido a los servicios que tienen deshabilitados. Por consecuencia, tampoco se puede instalar el paquete de Windows Store. Sin embargo, no cuenta con problemas sobre las líneas de comandos al ejecutar Deploy de Office 2021. Y cuenta con Windows Defender. Algo que debemos tomar en cuenta es, que existen muchos servicios que influyen en el comportamiento de estos sistemas operativos. Para concluir este video, no es por endiosar a Kislaite, pero nuevamente queda como finalista, en esta comparativa. Sin embargo, con todos los sistemas operativos litiados, queda la pregunta, ¿realmente qué tan estables y seguros son al momento de usarlos cotidianamente? Pues ese será tema para otro video.